punto elástico aquí en los bordes va a anchar un poquito más entonces necesito aquí la parte del cuello fíjense entonces tengo aquí amarro aquí y hago lo mismo que he hecho de este lado vamos a hacer lo mismo voy a levantar uno dos tres cadenitas y vamos a cerrar punto a medio terminal nuevamente punto a medio terminal punto a medio terminal paso 1 2 3 cadenitas lazada paso al siguiente grupo haciendo lo mismo punto a medio terminal punto a medio terminal punto a medio terminal punto a medio terminal pasamos uno tres cadenitas y aquí mi último punto punto a medio terminal punto a medio terminal punto a medio terminal y punto a medio terminal paso por todo este grupito y estos dos así un punto menos entonces aquí ya corto vamos a cortar vamos a cortar y vamos 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 a hacer la parte de adelante para la parte de adelante tengo 1 2 3 4 5 6 puntos que vamos a trabajar esos 6 puntos entonces vamos a coger aquí nos tocaría el color fucsia este punto recuerden estamos dejando libre dejando dejen dejen un punto libre aquí voy a sacar el marcador porque aquí voy a amarrar mi aquí mi hilo 1 2 3 cadenitas y empezamos y hacemos en lo mismo vamos y empezamos aquí con 4 2 3 cadenitas paso al siguiente punto y hago lo mismo igual 4 4 varetas 4 varetas hasta terminar esta fila que se termina aquí con estas dos varetas que se termina aquí con estas dos varetas terminar aquí fíjense con estas dos varetas dos varetas una dos tres cadenas vamos volteo mi tejido y aquí continúo pues igual con el mismo con el mismo procedimiento nuevamente dos varetas nuevamente dos varetas dos cadenitas lazadas aquí vamos y plantamos varetas 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 son cuatro varetas tres cadenitas nuevamente aquí varetas varetas y varetas varetas quitará ya tenemos trabajado así de esta manera aquí he terminado ya con el color fucsia aquí tengo fíjense las dos varetas tengo los puntos que son igual a los puntos de la parte baja esta es la parte de la espalda ya saben y aquí tengo esta parte adelantada terminada fíjense cómo hemos ido disminuyendo lo mismo vamos a hacer de este lado aquí estoy en esta fila que es el color fucsia en esta fila y vamos a tener que hacer esta fila en color blanco esta fila en amarillo esta fila en azul y en fucsia nos vamos a quedar con tres puntos con tres puntos armados igual como tenemos como tenemos aquí en la parte de la espalda uno dos tres puntos en estos lados igual tres puntos y en el mismo color ya que tiene la misma cantidad de fila la misma altura entonces vamos a trabajar de este lado ahora vamos a colocar el color blanco y se trabajan los mismos puntos vamos y trabajamos los mismos puntos y el color blanco yo lo voy a colocar voy a dejar estas dos varetas y voy a trabajar encima de este punto pero trabajamos igual de la misma manera tres filas con el color blanco tres cadenitas ya dejando estas dos varetas ahí estamos disminuyendo hacemos igual cuatro varetas tres cadenitas lazada paso al siguiente punto y hago lo mismo cuatro varetas y lo mismo hasta llegar a este punto se repite lo mismo aquí terminé con esta fila en color blanco y así se ve de esta manera y vamos a trabajar entonces los las filas que nos faltan tres cadenitas volteo mi tejido y aquí ya saben que se repite lo mismo ustedes repiten lo mismo vareta 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 cadenas de separación vareta 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 y lo mismo voy a repetidas a terminar toda la fila terminé esta fila y ahora hacemos 1,2,3 cadenitas vareta vareta punto a medio terminar, paso todo este grupito, 3 cadenitas, aquí cerré lazada y hago aquí lo mismo en este grupito, punto a medio terminar, planto, punto a medio terminar, paso por todo el grupito, 3 cadenitas y así voy cerrando los puntos hasta terminar, muestro entonces como va quedando, tengo aquí estas 2 varetas que no tejí, hemos disminuido, así, entonces ahora vamos a disminuir este punto, este, voy a amarrar mi hilo aquí, cada vez que vamos a cambiar de hilo, vamos a disminuir un punto, entonces ahora dejo este punto y amarro aquí, amarro mi color amarillo y trabajo lo mismo, 3 cadenitas y nuevamente ahora repito 4 varetas, paso al siguiente punto y hago lo mismo, hasta terminar esta fila, aquí hemos dejado este punto, igual, entonces continuamos, sino que estamos disminuyendo, nada más, 1, 2, 3 cadenitas, vamos a voltear el tejido y regresamos para armar el punto, entonces yo voy a terminar, voy a terminar con este color amarillo, voy a terminar con este color amarillo y luego ya voy a coger el color azul, voy a terminar entonces estos puntos que son 3 filas en el color amarillo, hago el color amarillo, así me quedó, entonces ahora colocamos el color azul y dejo este punto, cada vez hay menos puntos, entonces desde aquí trabajo el color azul, 3 filas nuevamente de igual manera, y cuando termine el color azul, cuando termine este color azul, voy a poner el fucsia y el fucsia irá aquí, 1, 2, 3 puntos, con el fucsia nos quedamos con 3 puntos, les tiene que quedar así, de esta manera, entonces yo voy a terminar con lo poquito que me falta, para luego unir los hombros, vamos a unir los hombros y vamos a hacer los acabados luego, dentro mi tejido, he terminado este lado, así como este lado que ya tenía listo, hemos terminado con 3 puntos, con 3 puntos hemos terminado, tenemos al nivel, al nivel tanto la parte de adelante como la parte de la espalda, ahora vamos a unir, voy a unir, aquí estos puntos, vamos a unir, aquí estos puntos, vamos a unir, la parte de los hombros, tanto de este lado, como de este lado, entonces, solamente nos falta unir, así, de esta manera, este es mi revés, y así, aquí, este es mi revés, y nos va a quedar así, de esta manera, entonces, voy a unir este, esta parte, para luego, ya empezarle a dar los acabados, tienen ya, unido la parte de los hombros, hemos unido, y así me quedó, fíjense, hemos unido, ahí pueden ver, ahora nos falta, hacer los bordes, vamos a hacer los bordes, vamos a hacer los bordes, de este lado, con el punto elástico, en las mangas, y, aquí adelante, voy a trabajar, la siguiente manera, voy a trabajar, primeramente, hasta dónde ustedes están viendo, donde tengo, estas dos varetas, hasta aquí voy a trabajar, una fila, primeramente de varetas, y luego voy a colocar el punto elástico, y luego voy a colocar el punto elástico, Voy a trabajar esta parte primero Después voy a trabajar la parte del cuello Último Entonces aquí, fíjense, vamos y amarramos Tres cadenitas Y ahora vamos y ponemos vareta Me paso al siguiente punto y coloco igual varetas Dos varetas Lazada al siguiente punto, igual dos varetas Lazada al siguiente punto, igual dos varetas Estamos haciendo los bordes de la parte de adelante Al siguiente punto, igual dos varetas Y lo mismo hasta llegar hasta donde tengo estas dos varetas En el color fucsia Hasta este punto que les había indicado Esta parte lo voy a trabajar junto con esta parte Entonces lo mismo que estoy haciendo de este lado Ustedes tienen que repetir de este lado Así Hasta esta altura tienen que trabajar Lo que estoy trabajando aquí Entonces aquí Una, dos, tres cadenitas Regreso Regreso Y vamos y colocamos el punto elástico Vamos a poner un punto por la parte de adelante Un punto hacia atrás Un punto hacia adelante Un punto hacia atrás Lazada un punto hacia adelante Lazada un punto hacia atrás Entonces yo tengo que terminar toda esta fila Regreso Regreso y sigo colocando el punto elástico Así como lo he hecho en la parte baja En nuestra pretina De la parte baja Voy a En total A poner Cuatro Cuatro filas con el punto elástico Cuatro filas De esta manera trabajo cuatro filas Aquí he terminado los bordes de nuestro chaleco Se ve así de esta manera Pueden trabajarlo de un solo color si desean Pero así es como se ve De este lado hice lo mismo Cuatro filas con el punto elástico Aquí me quedé Aquí tengo mi hilo Y ahora vamos a poner vareta Vareta Voy a empezar desde este punto vareta por todo el cuello Vamos a trabajar el cuello igual Cuatro filas Vamos a trabajar el cuello Tres cadenitas Y empiezo Vareta en el siguiente punto Dos varetas En el siguiente punto Dos varetas En el siguiente punto Lazada en el siguiente punto Igual dos varetas Aquí una vareta Ahora vamos a trabajar estos puntos Una, dos varetas Vamos a ir nuevamente Una y dos varetas Paso una Dos varetas En estos puntos que están echados Vamos a trabajar dos varetas Y cuando ya lleguemos a la parte de la espalda Aquí vamos a trabajar una vareta en cada punto Una vareta en cada punto Con pura varetas Llenando pura vareta por la parte del cuello Me encuentro de este lado Y aquí Ya estoy en los bordes En estos bordes Y aquí van dos puntos en cada hoyito Hemos trabajado Hemos trabajado Los lados aparte Aquí Bien, aquí terminé Esta fila que empecé de este lado La fila de la parte del cuello Ahora lo que vamos a hacer es Tres cadenitas Vamos a regresar Y ahora sí Como ya tenemos una fila de vareta Vamos a poner el punto elástico Vamos a coger este punto por la parte de adelante El siguiente punto por la parte de atrás El siguiente punto por la parte de adelante El siguiente punto por la parte de atrás Siguiente punto por la parte de adelante Siguiente punto por la parte de atrás Siguiente punto por la parte de adelante Siguiente punto por la parte de adelante Y un punto por la parte de atrás Así El punto elástico Y vamos a hacer el mismo recorrido Que tiene toda esta fila de varetas En total Para la parte del cuello Para la parte del cuello Vamos a poner La misma cantidad que tenemos De estos lados Que son cuatro Cuatro filas del punto elástico Para luego pasar ya A los bordes de la manga Aquí les muestro Como ha quedado Este cuello Quedó fíjense Muy lindo Un cuello así Como en B Aquí tenemos los bordes Tenemos el cuello Tenemos la parte baja Está muy lindo Luego Yo voy a agregarle los botones Pero eso luego Ahora vamos a agregarle El borde De aquí El borde Para la manga Para nuestro chaleco Voy a coger El color blanco Y le vamos a poner La pretina Aquí Entonces vamos a hacer Toda una vuelta De puras varetas Aquí Tres cadenitas Y voy a empezar Dos puntos en cada hoyito La azada me paso al siguiente punto Al siguiente punto Está hecha esta vareta Dos puntos Uno y dos varetas En el siguiente punto igual Una y dos varetas La azada En el siguiente punto igual Uno y dos varetas La azada en el siguiente Igual En el siguiente punto igual Dos varetas Uno Y dos Uno y dos Varetas Una y dos La azada, en el siguiente Igual 1 y 2 varetas lazada en el siguiente igual 1 y 2 varetas y lo mismo tenemos que hacer por todo el contorno por todo el contorno ahora vamos a cerrar esta vuelta vamos a cerrar pongo 3 cadenitas y hago el punto elástico ahora hacemos el punto elástico un punto por la parte de adelante un punto por la parte de atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás el punto elástico lo vamos a volver a repetir hasta llegar a tener 4 vueltas con este punto 4 vueltas con el punto elástico entonces yo regreso cuando ya tenga las 4 vueltas para el final de este chaleco las 4 vueltas del punto elástico he terminado ya con este chaleco he terminado la pretina de la manga con el punto elástico 4 vueltas en total y así es como quedó de este lado hice lo mismo y aquí ya yo le agregué unos botoncitos le agregué unos botones en color blanquito y así es como queda este lindo chaleco y así es como queda este lindo chaleco